...de la ciudad de San Miguel. No, una cancha muy buena. Muy fatal. Cómo ha bajado el nivel del terreno de juego del Barraza. Bueno, centro, toque de cabeza. Y llegaba Cristiana Gilbos, que era impecable en el juego aéreo. Toque de cabeza al minuto 4, aunque hay que decirlo que sin marca. Y 1 a 0 después, William Rendero se iba expulsado del partido. Le tocaba ver lo que restaba del encuentro de la grada, que estaba a la par, no muy lejos. Y después esta pelota hacia atrás, el recorte en el fondo. La primera... ¡Uuuuh! La segunda, Juárez Ríos. Le salía un golazo, el minuto 76. Marcaba el empate, 1 a 1. Atención con esta. El disparo, pelota suelta. La primera del guardameta, González. Y después ahí está Iván Castro Suazo, que saca un disparo. Pero Nico Pérez la metía en propia puerta al minuto 78. Llegaba nuevamente el equipo de dragón, el centro, el toque de cabeza. Y William Reyes. Increíble, ¿eh? Goleador, minuto 86, estaba dándole el 2 a 2 al equipo mitológico, que también suma un punto importante, ¿no? Sobre todo por la manera en que lo consigue. Este no contaba. Ese fue anulado ya sobre el cierre del partido. Era lo último 2 a 2 al final de los 90. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!